¡Hey! Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a Gugner Games y a Uncharted, el legado perdido. Capítulo 5, perdonad la ausencia, ya sabéis que está siendo una semana muy tensa. Pero bueno, ahora mismo no me importa demasiado porque lo único que me importa es que mi gato está mal, eso es la principal causa por la que no he grabado, no estaba con ánimos. Bueno, que mi gato está bastante mal y ahora está con un tratamiento y esperando resultados en las pruebas. Y a ver qué sale. Pero bueno, vamos a hacer una partidita. Bueno, tenemos aquí el primer tesoro. Ahí está. Conversación. Nunca se cae. Bien, vamos a ir. Bueno, pues supongo que estamos a clímenos. No hay nada. ¿En qué caso se va a sacar? No hay nada. Uf, que gusto. por aquí hay una foto que bonito y aquí abajo es hora que no llego que no llego No me preocupes. Es definitivamente no seguro, por cierto. Lo veo. ¿Crees que puedes volver aquí? Sí. Continuamos. Voy a seguir. Ahora sí acepto la ayuda. Hay otra conversación. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Ya! ¡Fuera! ¡Fuera, ¿verdad? ¡Fuera, ¿verdad? ¡In la buena manera o en la maldita manera! ¡Suscríbete al canal! Vale, ahora no me acuerdo... Vale, ahí sí. ¡Yeah! ¡Suscríbete al canal! ¡Belos, China! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira, ¡existe mucho cuando llegamos a la Klan! ¡Suscríbete al canal de los que no vayan a ver a Saab. ¡No con wood! ¡Ah, ya está. No hay que ver a este canal. ¡Doufar a ver aquí! ¿Por qué? ¡No tiene las piedras para la Klan tan alto! ¡Ah! ¡Ay! Luteos fuertes ahí. Luteos fuertes, ¿no? ¿Verdad? Impresivo. ¿Ya? No. ¿Cómo se va a salir de esto? ¿Foto? No me la deja ver desde aquí. Espérate un segundo. Perdón. ¿Por dónde es? No he venido de ahí yo. Ah, vale. Vale, vale. Au. Ah, mierda. No había suficiente impulso. No. 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 ¿Qué es eso? La señora de la guerra La señora de la guerra La señora de la guerra Es que hace un tiempecillo que juegue Casi un mes con la tontería Ahí sí que brilla Eso rico Conversación No, 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 no No, no, no No, 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 no Ah, mierda, esperad. Ay, perdón. Estos ludos. Nadine, can you lend a hand with this chap? Sure. Come on, old fella. There we go. Excuse me. Sorry. We must be getting close. Hopefully closer than these guys. Ah, mierda, ¿no? Ah, este quizás es el puzzle más jodido que tiene el juego. Vale, perdonad, es que estaba buscando un papelito donde me apunte esto. A ver si consigo el trofeo. Creo que tengo la solución en siete, no, ocho. Ocho movimientos, ¿vale? Pero a ver, ¿cómo usamos esto referencia? Bueno, vamos a activar primero. Hay uno parecido en el tres, creo que en el tres. Bueno, en el dos, no me acuerdo. Pero este es mucho más jodido. O sea, es dibujar una sombra, pero en dos murales a la vez. Sí. Moviendo esas figuras. Vale, o sea, tenemos que mover las figuras y que coincida todo en los dos murales. Vale. Entonces, a ver, ¿cómo usamos referencia? Bueno, podríamos hacer como un reloj, ¿vale? Pillamos aquí las seis, las esquinas, ¿vale? Esto las nueve, las doce y las tres, ¿vale? Y estos interruptores pues van a salir el resto de horas. O sea que empezamos por las seis de referencia que vemos los dos murales, ¿vale? Entonces, a ver, primero... Primero sería... Primero sería... Bueno, no he dicho bien lo de las horas porque no lo he dicho bien. No, creo que os va a despistar si digo lo de las horas. Porque claro, si aquí pintamos las seis, estos son siete, ocho, nueve. Y he dicho que aquí son las nueve. O sea que no. Bueno, prestad atención, ¿vale? A partir de aquí. Primero... Este... Vuelvo al punto de referencia, ¿vale? Segundo... Este... El tercero... Este... Pero no equivocarme yo. Cuarto... Otra vez el que hemos pulsado ya. A ver... Cinco... Vale, este está aquí. O sea que lo hago ya directamente. Vale, llegamos al punto de referencia. Ok... Este va al siete. Que sería este. Y... Este. Si todo va bien. Supongo que más o menos se ve, ¿no? Es muy jodido, ya os lo digo en serio. Mala hostia de puzzle. Pero mola. Mola. A ver, la pista es... Sobre todo lo primero diría yo, que es cuadrar la pieza central. O las piezas de la pieza central. Que se... No, a ver... Mejor dicho... Que se dibujen las dos figuras del centro de los dos murales. Claro que a partir de ahí ya más o menos se va situando uno. Bueno. Si es que es gaf, ¿eh? Que cuco hay de todos los engranas. !!! Razor. Ross. Oh, no. No, powiedziałme hacer que vamos a ser bien. ¿Ok? ¿Dónde está el pecado? No sé, nada de esto no hace sentido. Sí, sí. ¡Hoysela nos envió a un Zárate! Creo que estás correcto. ¡Muchas! No, escucha. Ganesh es el símbolo de... ...Halabadu. Y Shiva es el símbolo de... ...Belon. ...que era el viejo. El viejo capital. Exactamente. ¿Qué si el rey construyó este maravilloso ciudad... ...y era un maravilloso objetivo para los persianos? Y el viejo capital se olvidó. Así que toda la ciudad era un recorrido. ¿Qué si los dejaron derrubar? Para proteger Belor. ¿Y el tránsito? Me voy a confiar... ...que el Tusk nunca había aquí... ...at todo. Entonces, ¿dónde está Belor? ¡Oh, mierda! Esto definitivamente no debería suceder. ¡Está llegando! Grab los dedos, rápido! ¡No, no, no! 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 esta vez alabar un lanzante que locura ¡Holy shit! ¿Estás bien? ¡Oh, Hannah! ¡He's still alive! ¿Raw talent? ¡And a little bit of luck! ¡Hey! ¡Nice work, partner! ¡Nice work! ¡Put it there! ¡JESUS! ¡What was that?! ¡I'm really embarrassed for you right now! ¡Ah! ¡Hey! Correct me if I'm wrong, but... ...wasn't there a huge waterfall here? There was. What the hell is that? Aqueducts. The water's channeling there from the falls. Amazing. Did we do this just now? Well... ...technically I did. Cocky. Look, uh... ...sorry if I cut too close to the bone back there. Oh. That's alright. You know, you two would've got on like a house on fire. He was also a really stubborn dickhead. You know, none of this could have possibly gone unnoticed. We should probably get out of here. Good point. Follow me. Alright. Vale. The water is being channeled towards the gate. So, let's follow the output. Copy that. I'll take the point. I'll take the point. I'll take the point. todo controlado, había perdido las armas, ¿verdad? ahora va, que llevo de pistola, no, ahora se va a liar, o sea que hacemos ruido ¿có? ¡No! ¡No me acuerdo de la pisa aquí! Vaya, se me ha acabado. Bravo. Que iba a decirlo. Osea que había suelo. No, no, no. ¡Como! 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 ¡Oh miro! Eh, no. Y ahí va bien. Bueno. ¡Como! ¡Como! Buena escena de acción. No tengo que ver nada. 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 ¡Au! 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 ¡Mierda! ¡Mierda! No tengo que ver nada. ¡No! ¡Au! ¡Au! ¡No! ¡Au! Bueno, espero que haya otro camino fuera. Esa cosa caja en el piso. ¿Qué supongo que es? Nada de bien. ¿Ves esos canales? No creo que eran para agua. Oh. Eso está mejor. En el 4 había una cagada con las linternas. A veces... Sobre todo en Escocia creo que se veía. Sam y Nate a veces se colgaban a la linterna del cinturón. Y cuando miraban hacia delante, que tendrían que proyectar la luz hacia delante, pues la luz seguía proyectada a la pared del fondo. Una cagada bastante gordita, pero bueno. La dejaremos pasar. Creo que no todo el mundo se ha dado cuenta. Aquí. Creo que hay un camino. Pobre bastards. No, no. 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 Papi curiosity. ¡Hala! Mi hombre trabajó por una semana y no ha convertido nada. Probablemente me escondí el mal expert. Quizás... ¿Sabes? Así que... un poeta de Huesala escribió de un joven rey... quien mostró gracia... y así... terminó nuestros rituales. Pero los viejos sabían... que el progreso requiere... sacrificio. ¿Es lo que te dicen tus hombres? Bien. ¿Qué coño? El coño. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz! ¡Vamos! ¡Feliz! 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 Y esta le pegó una paliza a Nate y a su hermano, la que nos pegaría a Sard. Cuando esto descubrí tarde, podés esquivar... Ah, vale, ahora voy. Creo que no me salió la primera vez y fue en el final que me salió el botoncillo. Esta fue por un bomba alto. Ah, una tercera. ¡A la tarde! Si, para que las que sepas el pueblo, debes encontrarse el caos. Yo me voy a incitar la guerra civil. Por la que el rey escibido, me pistando el cuerpo del hijo de un niño. Empezando con ustedes. ¡Los hijos! 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 ¡Qué maluta! Paliza le pegan a Dean. Ahora creo que he saltado a una conversación. Acabamos a quedarnos cerca. Esto tiene pinta de costillador. Hablando de Asav, quiero decir, wow, él se ve muy desesperado, ¿verdad? Eso es exactamente lo que quiere. Estoy seguro que es un vaso con una expectación. Para hacerle a él parecer sin o inteligente? Ambos. Pero eres inteligente. Bueno, creo que ha quedado una foto. No estamos lejos del final del capítulo. Vale, sí, por ahí. ¿Verdad? 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 No nos había pasado. ¡Bravo! Estaba pulsando demasiado el círculo. Bueno, vaya. Voy a hincapié este, animado. Aunque el puzzle de las sombras quizá os rompe el ritmo si no lo resolvéis rápido. Vamos abrir el tronco. ¡Verdad! Vamos abrir ese tronco. ¡Verdad! Esa es una caja. Esa es Nandi. Esa es la puerta de la puerta de Shiva. Esa tiene que ser la entrada a la antigua capital. Tiene que ser triturada por los aqueductos. Sí. La mierda. El Sol ya está en el interior. Bien, mejor vamos allá. Vamos. No. No. ¿Qué significa no? Aquí me lleva una sorpresa. No me lo esperaba. ¿Qué? Peace. You know what? This is a good thing. I can kill two birds with one stone. Nadine. What? What? Sam's kinda the reason why we're here in the first place. No, you better be joking. This was my deal. Sam went ahead to do recon for me on the disc, but then he went missing and I couldn't leave him for dead. You knew my history with Sam and then you dragged me into this anyway? Your history with the Sarve made you the obvious- What? Don't hold back or anything. Oh, I did. I don't know anything. You know what, Nadine? This doesn't change anything. You'll still get your share. Yeah? Yeah? Or maybe you and Sam will cut me out as soon as you get the task. Come on, man. That's not how I operate. That's exactly how your type operates. And to think I trusted you. Listen. I was going to tell you about Sam. I swear I was just waiting for the right time to- Adios. It's fine. I could use the exercise. Shit. Shit. Creo, eh? Yeah? Yep. Bueno, gente. Aquí lo dejamos. Capítulo, como digo, animados. Pero el tema del puzzle de las sombras que es el más jodido del juego. Si pasáis mucho rato ahí os va a romper bastante. Eh... Bueno, no lo he hecho demasiado bonito por muertes tontas, la verdad. Eh... Pero lo que había aquí con el... Con el camión ese es una buena escena de acción, la verdad. En fin. Nos vemos en otro vídeo. Si puedo, mañana tendréis dos, ¿vale? O sea, este de Uncharted y uno de Yakuza. Que, bueno, es muy cortito. Que lo debería haber puesto en el vídeo anterior. Pero es que no me esperaba que se acabase el capítulo. Si lo llevo a saber, pues ya lo hubiese completado todo. En fin. Va a ser un vídeo tontito. No sé si... Unos 20 minutos como mucho y... Paseándome un poco por la ciudad. En fin. Nos vemos. Un saludo y a cuidarse.